No se puede comer tanta carne. Tomar carne. ¿No se la dieta nunca es grabada? ¿La dieta nunca es grabada? No, veis aquí, vegano. ¡Ay, qué bien con aplauso! No se puede comer tanta carne. ¡Ay, así me va a acabar la batería! ¡Ay, así me va a acabar la batería! ¡Ay, así me va a acabar la batería! Gracias. Gracias. Gracias.